Y para hablar sobre emprendimiento en la región centroamericana, tenemos de invitada el día de hoy a Gabriela Luque, quien es gerente del Centro de Liderazgo Colaborativo y de la Mujer de Inca. Así que le damos la cordial bienvenida a responsabilizarse. Bienvenida, Gabriela, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bien, ¿y usted, Margie? Muchísimas gracias por este espacio. Gracias por estar con nosotros hablando hoy en Profundizarse. Me gustaría que empezamos hablando sobre qué necesidades identificaron en la región para realizar este proyecto. Sí, bueno, las necesidades que identificamos fueron básicamente lo que pasa con los emprendimientos en la región es que carecen de aspectos necesarios para potencializar sus negocios. Entonces, con el INCAE que realizó un estudio de emprendimiento de género con un impacto en Latinoamérica liderado por la doctora Cameria Illy y el doctor Guillermo Cardoza, en donde se identificaron factores que afectan cómo desarrollamos estos proyectos. Uno de los resultados más importantes que vimos en el estudio fue que el 27% de las mujeres perciben que fueron discriminadas por género a la hora de hacer negocios, mientras que los hombres solo perciben un 4% esta discriminación como una barrera para generar sus negocios. ¿Qué pasa con estas percepciones? Hacen que las mujeres no desarrollen sus emprendimientos con una confianza importante. Bueno, resultados de la primera edición de esta iniciativa o este programa, ¿qué expectativas tienen ustedes? ¿Qué expectativas tienen ustedes? En el caso de Mónica, pues, tiene el reto de la situación que están enfrentando en Nicaragua y ella, pues, en este momento está haciendo más pruebas, más cosas que ella puede controlar, pero no ha dejado de lado el plan de negocios y hemos avanzado en otros temas de internacionalizar su negocio. La otra expectativa que tenemos es poder hacer un LEAPS 2 en donde alcancemos más mujeres en la región, ojalá llegando a más países. ¿Qué méritos encontraron en el proyecto Ecovida que fue defendido por la nicaragüense Mónica Porras? Bueno, esta pregunta me encanta porque hay tres aspectos importantes en la respuesta. Uno, como usted lo menciona, el proyecto en sí. El proyecto LEAPS buscaba sobre todo proyectos que tuvieran un impacto social importante. Cuando conversamos con Mónica al inicio, ella fue muy clara en que ella identificó que su generación de empleo era temporal en Nicaragua porque correspondía a las cosechas de la flor de Jamaica. Ella nos comentó que por eso empezó a diversificar el producto y esto fue la clave para tenerla como inmediatamente inscrita en nuestro programa, aceptada, porque eso implica que podía no solo hacer crecer el negocio, sino también incrementar la mano de obra en la región al diversificar a productos terminados que ya tienen un tema de producción constante en el año. El otro mérito importante para nosotros del proyecto es el tema de innovación. Mónica es muy apasionada en el tema de que es un producto natural que no afecta a la salud de la persona y nos explicaba que en Nicaragua solo hay un 20% de productos similares en el mercado y corresponde a un comportamiento parecido a nivel internacional. Por lo tanto, veíamos muchísima probabilidad de escalar. Una Mónica nos confirma la necesidad de que las mujeres participen en formación. Por eso en Nicaragua hemos desarrollado un portafolio de diferentes productos. Y Mónica recibió un poquito de lo que nosotros llamamos el Women Entrepreneurship Program en esos tres días. Y desearíamos que más mujeres se inscriban porque hablamos de temas de asertividad, de comunicación. Y fue impresionante. Me hubiera encantado firmarla y poder compartir con ustedes toda la transformación que hubo en una semana. Pero eso es por la capacidad de Mónica, de su personalidad, de abrirse a la crítica y de interiorizar los conocimientos. Entonces, todas a seguir el factor Mónica, por favor. Qué interesante. Igual nos sentimos orgullosos por Mónica y contentos también. Gabriela, ¿cómo está la región en el tema de emprendimientos liderados por mujeres? Sí, lamentablemente aquí estamos un poquito, o podríamos decir, con retos importantes. El Banco Interamericano de Desarrollo en sus estudios ha identificado que solo el 22% de los emprendimientos corresponden a empresas lideradas por mujeres. Si encima de esto le sumamos que solo el 70% de esos emprendimientos logran adquirir un crédito bancario, pues usted entenderá el reto que enfrentamos. Y otra estadística que me gusta recalcar siempre es que el 37% de los emprendimientos son creados por necesidad. Y para explicarme un poquito mejor, los emprendimientos por necesidad tienen unas características que limitan el crecimiento de las mujeres en esta área. Son emprendimientos que son muy básicos en el tema de la productividad de sus negocios y nunca logran tener un plan de negocios claro. Entonces, esto hace que la región enfrente retos importantes. Y nuevamente, esto cómo se subsana con políticas claras de país, del sector público, en general programas que subsanen estas barreras, ¿verdad? Así es. Muchas gracias a Gabriela Luque. Gracias, Gabriela, por habernos acompañado el día de hoy en Profundizarse. Muchísimas gracias a usted, Martín. Gracias. Estamos conversando con Gabriela Luque, quien es gerente del Centro de Liderazgo Colaborativo de la Mujer Incae. Vamos a irnos a una pausa comercial. Cuando regresemos, estaremos hablando sobre un caso novedoso en Innovarse, que es liderado por mujeres. Volvemos con mucho más después de esta pausa comercial. Gracias.